Vamos Colombia Ahora voy bien pulido Porque una caña guatera Tiene que perder conmigo Porque una caña guatera Tiene que perder conmigo Por ella los hombres matan También perder la razón Es que no le han aplicado Su besito mordelón Es que no le han aplicado Su besito mordelón En el caña guatera Consigo un cariño En el caña guatera Consigo un cariño Lo voy a poner a sufrir Y que llore como un niño Lo voy a poner a sufrir Y me llore como un niño Si es que matan a los hombres Como dice una canción También borrará mi nombre Por conquistar un amor También borrará mi nombre Por conquistar un amor Si su cariño me da Y si he de morir que muera Porque me deje atrapar Por una caña guatera Porque me deje atrapar Por una caña guatera Y se ha que ruido con agua Por una caña guatera Pero니까, tengo aquí Y se ha que ruido Sin divertida Y se ha, que ruido con Springs Porque nos han tr developments Con la caña guatera Por una caña guatera Y se me estudia Su ценora a la caña guatera Gracias por ver el video.